Telegit Música Por si no había quedado claro Toda la música está aquí Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos pasar como antes Cuando tú y yo éramos amados Y el mío eres caudal Soledad, no cortes la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Con sus figuras que me atrapan, atrapan Con sus figuras que me matan, matan Con las miradas que me atacan Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco No me da la radio, que esta es mi canción Y siente el bajo que va subiendo Tráeme rancón Tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te haces sorrir Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres Calypso, un, tres Hay humo en el ambiente Se pone demente Y no quiere parar Me saca su instinto Yo no debí jugar con tu corazón No, no, no Criminal, pre-criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Está todo bien Todos míos están bien Estamos bien Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Te volví a probar Tu boca no pierdes Saboré caramelo Pobos, diganlo Dura, 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 mano arriba, pa' que tú Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo viajen, pa' que se de cuenta Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de tumba No te niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a ser No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que no Todo el mundo hace en el baile del dinero Amaré entre las mujeres y las quiero Cansando mi nanini Ya ya, dame tequila No quiero bailar, bailar, le sumo a la mini Baby, I like Run, 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 run away now Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo si le ponen la canción Le da una depresión Tonto Como y donde quieren creepy, 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 creepy Con la baby quieren cus, 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 cus Va pa' comerte toda, todita, si estás tú Y como suena y suena Y como suena y suena No la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Tú, 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 tú No me importan las demás Una vaina loca que me da Cala, la, 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 la Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pulmonguera Es una residencia Y por eso hueve Que siendo el mismo día yo no seré Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Dura, 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 dura Que la dura más arriba Porque tú te me brilla y sensual Sobre la dura Tu eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Dime su Karen Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronteas sus Esta boca tú brincando con bumbú Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como fuesen The ones that look like sax I like going to the chula I put rocks all in my watch I like sexist A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Y con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices lo cual Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene llorada Y ahora estás solita Ella perrea sola Hey, 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 hey Baby, tú tienes marido Y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú me partiste el corazón Maluma, baby Mi música lo tiene fuerte bailando Y se baila así Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas a mí Te boté de mi vida Te boté, yeah Y te boté Despacito Tu nombre te ama Pero tú le eres infiel Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tu cuello Si todavía me amas como antes Siempre a bailar Es tuyo, mujer El party prender Y tú es pasarla bien Y vamos a rumbear Otro es un secreto Que nadie se espera Baby, yo siempre me vengo Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú, sin sentimientos Tú no eres, tú no eres, tú soy yo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contaste Porque yo estaba contigo pa' ya Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé cómo es cierto No te voy a negar Una noche tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida Ya no te me dices Inferno 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 ¡Suscríbete!